El día de hoy prácticamente estamos terminando ya el trabajo aquí. Son dos barrios bastante poblados, San José del Chibunga y San José del Batán. Alrededor de 2.5 kilómetros de señalización horizontal. Alrededor de 17 calles intervenidas. Repito, este es un sector que ha vivido por muchos años en tierra. Y el día de hoy ellos gozan de este tipo de trabajo. Do you want to dance?